El Señor Y un viejo reloj Canta su canción Era así una vez el hombre Era así una vez Unos hombres que con sus manos Consiguieron hacer Compresar un hermoso mundo para ti ¿Y después? Después Después el hombre nuestro antepasado Trató de vivir en paz Según los documentos de la época No parece que la organización y la previsión Fueran sus cualidades dominantes En solo 100 años Se ha duplicado con creces la población de la tierra Y el equilibrio entre los hombres y la naturaleza Parece que se encuentra muy comprometido Es agradable encontrarse tranquilo en casa Hola Pedrito Vamos a tomar un poquito bonito ¿Eh? Tú callas Que no haga ruido ¿Eh? ¿Eh? Que bonito Lo verás Anda Mámelo ¿Eh? ¿Qué? El pecho es mío Te digo que es mío Me lo tienes que devolver Porque es... No, no, no Es suyo Es suyo Sí He pescado un pez muy grande Y además es muy bonito Calla y ven a ver el espundo El primer satélite del espacio Por esos mismos años Surge la fiebre del urbanismo Cuyas felices consecuencias No tardarán en manifestarse en todo el mundo Afortunadamente en casa Uno se encuentra a salvo de todo eso, ¿no? ¡Oh! ¿Qué tiempos estamos viviendo, hijos míos? Me pregunto a dónde iremos a parar Las fábricas no se detienen Todo es prensado Convinido Reprensado ¡Démonos prisa! ¡Daos prisa! Se dan prisa Las fábricas no se detienen Se producen Vosotros producís Ellos producen Artículos de consumo Para poner en circulación Pero para ello Hace falta Formar Reclutar consumidores Más consumidores Por decenas Por miles Por decenas de miles Por centenares de miles Por millones Aunque las consecuencias Sean bastante molestas Y todo Para que las fábricas No se detengan No se detengan A ver si os quedan ganas de reír Un acontecimiento increíble Yuri Gagarin, el primer hombre del espacio, se encuentra... ¿Cómo pasa el tiempo, queridos telespectadores? Cuatro años después del primer hombre del espacio He aquí el primer peatón del espacio Alexis Leonov ¿A dónde ir para escapar al ritmo desenfrenado de esa locura? Ah, sí Tal vez Formidable Mirad, ahora están andando por la luna ¡Qué tiempos vivimos, hijos míos! La ciencia, la higiene, han hecho grandes progresos La población del mundo aumenta de forma acelerada Por primera vez, se duplica en un periodo de 35 años Un grupo de economistas, de sabios, de futurologos Se unen para lanzar un grito de alarma Alto al crecimiento, nos esperan tiempos muy difíciles Los recursos de la tierra son limitados Y no pueden abastecer a una población sin límite Pero, ¿quién escucha sus predicciones? 3.000 millones de seres mueren de hambre Pero los desarrollados, ni caso El Rhin vierte cada día en el mar del norte 60 millones de toneladas de desechos Una tonelada por cada habitante Y las fábricas siguen imperturbables El Rhin vierte cada día en el mar del norte 60 millones de toneladas de desechos Ahí tenéis los beneficios de la civil y famosa ¿Pero qué es esto? Como caliente Y además es bonito Es para tener la comida caliente Oh, cuántas cosas Vamos a verlas No sé qué es esto Ahora pueden ver un modelo de tarde Y otro de noche ¿Y para qué tenéis tantas bobadas? Eso no sirve para nada, amigos ¿Qué aplicación pueden tener todas esas cosas? No Aquí yo no me baño ni hablar Y creo que es el momento de tomar una decisión Sí, pero... ¿Qué decisión? ¿Quién le apoyaría? No 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 ¡Gracias por ver! Cada año el río lleva hasta el mar 2.300.000 toneladas de plomo, 1.600.000 de magnesio, 6.500.000 de fósforo. Y mercurio, y otros muchos residuos venenosos. Durante mucho tiempo, el hombre ha creído que los mares podían digerirlo todo. ¿Ha visto usted, jefe? ¿Han visto ustedes las cosas que tienen y que nosotros no tenemos? ¡Cohetes nucleares! ¡Misiles! ¡Misiles antimisiles! ¡Esto no puede continuar así! ¡Nosotros fabricaremos más! ¡Y sobre todo, mejor! ¿Qué se habían creído? ¡Ahora somos los más fuertes! ¿Han visto, señores? Todo lo que ellos tienen y nosotros no teníamos. Esto no podía continuar así. Ahora somos los más fuertes. ¡Me dejen para chatarra las armas anticuadas! ¡Venga, al trabajo, chicos! ¡Hay que limpiar todo esto! ¡Y ahora vamos con la chatarra! ¡Y ahora al ataque! ¡Y ahora vamos con la chatarra! ¡Allí están las murallas! ¡Sin cuartel! ¡Es la guerra! Hasta una época no lejana, todo en la naturaleza había sido autodegradable, permitiendo al ciclo de la vida perpetuarse en la armonía. Pero ya nada es así. Y el volumen de los desperdicios se multiplica por 10 cada decenio. ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque! ¡Maldita! Para huir de la inundación, la ciudad se proyecta hacia lo alto. ¡Orden al ejército! ¡Declaramos la guerra a la basura! ¡Vamos al ataque! 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 ¿Y todo eso por qué? A modo de excusa, digamos que solo hacía cinco siglos que nuestros antepasados sabían que la Tierra es redonda con recursos limitados a su tamaño ¡Qué desolación! Estamos rodeados de autopistas, de puentes, de fábricas de humo que oscurece el cielo Mira el entorno a nosotros ¿Qué ha sido de la naturaleza? 2030, una sola ciudad sin interrupción de Marsella a Génova, de París al Lave una sola ciudad todo el Valle del Rhin una sola ciudad Holanda una sola ciudad todo el sur de Inglaterra de Tokio a Kioto una sola ciudad de 100 millones de habitantes sin bosques sin árboles troncos cortados tierras agotadas Hace cinco mil millones de años que se formó la Tierra al principio fue el caos después nuestro planeta tuvo ya un millón de habitantes erguidos sobre sus patas traseras hace 25 mil años hubo tres millones de hombres de cromañón en el año cero la Tierra tiene 250 millones de habitantes en 1500 cuenta ya 450 millones del año cero al 1500 la población del mundo no llegó a duplicarse después se duplicará a los 350 años se volverá a duplicar a los 100 y otra vez a los 35 poco más de una generación año 2010 7 mil millones de habitantes 2040 14 mil millones 2070 28 mil millones y eso teniendo en cuenta que el crecimiento en los países evolucionados ha disminuido en 1974 en la conferencia de Bucarest los jefes de estado del tercer mundo rechazaron toda medida de restricción demográfica ya que según ellos el prestigio y el poder se miren por el número ha sido necesario tanto tiempo tantos siglos de actividades orgánicas tuvieron que pasar 5000 millones de años antes de que en la Tierra hubiera condiciones de vida para el hombre caballero y que toda y que y en 100 años 50 millones de veces menos de tiempo el hombre lo destruyó todo por falta de previsión por falta de inteligencia todo destruido en menos de un siglo ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! ¡Trabajar! los he convocado señores expertos para examinar la situación de nuestras reservas en materias primas todo va muy bien señor presidente miren los gráficos de los ordenadores los resultados son catastróficos en todos los sectores pueden comprobar que nuestros recursos no han dejado de disminuir que estamos muy por debajo de la cota de alerta nuestro sistema económico está en días de agotamiento y ustedes siguen diciendo que todo va bien señores ¿qué contestan a eso? los ordenadores se equivocan nuestro trabajo está a punto de verse coronado por el éxito no habrá ningún problema mientras nosotros estemos aquí todo va muy bien todo va muy bien todo va muy bien todo va muy bien ¡Pum! ¡Pum! ¡Puera! 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 solo hay una solución un discurso de todas esas dificultades tiene la culpa nuestros enemigos de siempre los redondos y si no renuncian a su postura ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! la situación es grave verificar el estado de nuestros stocks señores expertos nuestros recursos están en vías de agotamiento ¿qué opinan ustedes? no, 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 no todo va bien todo va bien todo va bien todo va bien voy a hacer un discurso de todas esas dificultades tienen la culpa los cuadrados y si ellos no renuncian a su postura sabemos muy bien lo que hemos de hacer ¿estáis de acuerdo? ¡Sí! ¡Guerra! 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 Si nuestros vecinos del norte se exterminaran entre sí, se arreglarían nuestros negocios que no son muy bollantes. Tengo una idea, jefe. Para dar trabajo a nuestro pueblo, haga trasladar las basuras a los territorios vecinos. ¿Qué le parece? ¡Ja! Es una buena idea. Habitantes de Vicone, decreto la movilización general para limpiar nuestros territorios. ¡Llevad las basuras que ensucian el suelo patrio a las tierras vecinas! ¡Adelante, pueblo de Vicone! ¡Venceremos! ¡Sí, venceremos! ¡Alarma! ¡Alarma! Avisen al Estado Mayor. ¡Es una invasión! ¡Los Vicones nos traen sus basuras! La situación es grave, señor presidente. ¡Llevadlos a ellos y a sus basuras hasta el corazón mismo de su territorio! La situación es grave, señor presidente. ¡Llevadlos a ellos y a sus basuras hasta el corazón mismo de su territorio! Jefe, se me ocurre una idea. ¡Recuárdatela! ¿Entendido? ¡Trabajo, pan! ¡Trabajo, pan! ¡Trabajo, pan! ¡Trabajo, pan! ¡Trabajo, pan! ¡Trabajo, pan! Bueno, ¿qué idea es esa? Pues sabía que... Sí, es una buena idea. Una bombita en terreno cuadrado y para que no haya celos, otra bombita en terreno redondo. Esta vez reconozco que eres genial. Cada uno de ellos creerá que el otro ha iniciado el ataque y se exterminará mutuamente. Y nosotros seremos los amos del mundo. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Y ahora al trabajo, deprisa! ¡Todo punto, jefe! Desde la noche de los tiempos, los hombres tenían por costumbre arreglar sus desacuerdos. Y para ello, nada mejor que los argumentos contundentes. Supervivir como fuera en la inconsciencia de la jungla y sus leyes. Gusto por la competición, remedio contra el aburrimiento. A través de los siglos y debido a la competición, las técnicas evolucionan, se perfeccionan. El trabajo artesanal se desprecia. Después se pierde para dejar paso a las técnicas de grupo. Y aunque la ética era la misma del cromañón, la tecnología había hecho progresos. Progresos escalofriantes. ¡Vais a ver quién es el más fuerte! ¿Eh? 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 Para entonces, 60 países de nuestro planeta poseían el detonador nuclear. ¿Y después? Después, sólo sobrevivieron los hombres de diferentes naciones que se encontraban en el espacio en el momento de la gran explosión. Afortunadamente, un puñado de hombres y mujeres comprendieron que sólo la unión podría salvar a la especie humana. Eran sobre todo científicos, algunos pensadores y militares también. No eres más que un provocador. ¡Protesto! ¡Eso es un abuso de poder y no estoy dispuesta a consentirlo! ¡Es intolerable! ¡Tengo derecho a protestar! ¡Ahí estamos! ¡Estamos intolerable! Y el problema quedó arreglado. Ah, si los humanistas hubieran dirigido el mundo... En el gran satélite de Antares se fundó una nación común. Blancos, amarillos, negros, cuadrados, redondos... Una sola familia humana. Común fue la técnica, los recursos. La energía solar inagotable era el motor de toda actividad. El Consejo estudiará nuestra capacidad de producción alimenticia y energética. Llegados al punto actual de estabilidad, limitamos el número de nacimientos al número de defunciones y esperamos... ¿Qué es lo que espera? Que la Tierra se enfríe, se purifique y vuelva a ser habitable para el hombre. Nuestra misión de hoy es medir el grado de radioactividad. Pero, Flor, si tú sabes eso tan bien como yo. ¿Y crees que esa espera será muy larga? Mira, queda todavía mucho estroncio 90. Se tardará varios decenios aún. Es mucho tiempo y la duración de la vida humana sigue siendo la misma. Hemos pensado en hibernar a los mejores de entre nosotros y buscar otros planetas habitables. El maestro cree que vamos por buen camino. ¿Qué? ¿Todo listo? Y procura ser más razonable que la última vez. Mira, por allí va la nave del gordo. Buena suerte, amigo. Valiente, muchachos. Siempre en busca de su planeta. Tenemos que volver. Nuestra misión está cumplida. Esta visión del futuro quizá os parezca pesimista. Pero es muy posible que sea esta la forma en que mañana habrá que contar la historia de nuestro mundo si todos juntos no ponemos más atención. Si no velamos para salvaguardar nuestro hermoso planeta. La Tierra. ¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Vamos, cógelo! Si te gusta, anda. Cógelo tú mismo. Aquí está. Y la lata. Vamos, Bobo, ve a buscar tu lata. ¡Corre! No entienden, herida. Anda, vamos a jugar. Por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!